¡Bienvenidos a los más buscados Puerto Rico! Gracias por su sintonía directamente desde los estudios de WIPR. Este es el canal del pueblo de Puerto Rico, pero de aquí, oiga, esto es para todo el planeta. Gracias por estar con nosotros y si nos está viendo ahora mismo por WIPR, pues sepa usted que puede volver a ver el programa en las diferentes redes sociales, como por ejemplo, oiga, en YouTube. ¿Quién no tiene YouTube? YouTube, allí usted busca en el canal de Noti6360, así escribe el 360PR, importante, y va a ver todos los programas de Los Más Buscados Puerto Rico. Ah, pero también en Facebook tenemos nuestra página, claro está, y tenemos nuestra cuenta que es Los Más Buscados Puerto Rico, así mismo como está. Y puede ver también todos los programas donde se presentan estos individuos altamente peligrosos y que tienen que ser arrestados de inmediato. A nuestro pueblo le gusta este programa y queremos entonces llevarle la mejor información, orientando a nuestra comunidad cómo es, para prevenir el delito aquí, en nuestra isla del encanto Puerto Rico. Y saludos a todos los que nos están viendo allá en la costa este de los Estados Unidos, en la Florida. Tenemos una gran cantidad de personas que nos ven y en otros países de Latinoamérica. Saludos a la República Dominicana. Pero vamos de inmediato con la información y vamos a pasar primero con esta persona que tiene orden de arresto a nivel estatal y los compañeros del negociado de la policía de Puerto Rico están tras la pista de este individuo. Vean ustedes el rostro bien de esta persona. Se llama Javier Moisés Unpierre Escalante. ¿Saben cómo le dicen a él? Le dicen pata. Así mismo le dicen, pata. Pero este individuo es uno de los 12 más buscados a nivel de todo Puerto Rico. Está en la lista de los 12 más buscados en Puerto Rico. ¿Qué pasó con esta persona, con este individuo peligroso? Oiga, en horas de la noche del pasado 20 de enero, pero fue en el 2014, corrigiendo, en el barrio Pasto Seco del pueblo de las Piedras se encontraba un hombre junto con su hijastro transitando en un vehículo de motor por una de las principales vías de rodaje de ese barrio allá del pueblo de las Piedras. Cuando se percatan de que se acercan varios vehículos a toda prisa hacia ellos y sacan de sus vehículos armas largas y comienzan a disparar en múltiples ocasiones. En este ataque de disparos, pues muere en el lugar dentro del vehículo un caballero. El su hijastro, pues resulta con algunas heridas, pero muere este individuo dentro del vehículo. Los pistoleros, oiga, salieron volando bajito de allí a toda prisa. Luego de una extensa investigación, pues se logra el arresto de los individuos responsables del acto, pero todavía están buscando a Javier Moisés, un pie rescalante, mejor conocido como pata, quien pues se conoce como una persona altamente peligrosa, muy agresiva y se encuentra en estos momentos fuertemente armado. Este individuo pertenecía a una peligrosa organización criminal que dominaba toda la zona oeste de Puerto Rico. Esos municipios como Las Piedras, Curabo, Caguas, bueno, Estumacao, una zona hermosa, una zona bellísima. Estos individuos estaban alterando la paz de la gente buena, de la gente decente que vive en todas estas zonas, de los niños, de las personas adultos mayores, bueno, de todo el mundo. Y hay que sacarlo de la calle porque es una persona peligrosa y tiene que cumplir por lo que hizo. Contra un pie rescalante, pues una orden de arresto expedida por un honorable juez del Tribunal de Humacao, por asesinato y pues le fija una fianza de un millón de dólares. Vamos a ver las descripciones físicas de este individuo que se llama José o Javier Moisés, un pie rescalante. Este individuo tiene la edad de 53 años, tiene una estatura de 5'6", pesa unas 150 libras, ojos de color marrón, cabello negro, verdad, escaso, pero el individuo pues puede estar cambiándose su aspecto físico. Así que si usted nos está viendo en estos momentos, allá en la zona este de Puerto, bueno, en toda la isla, porque es que está en Humacao, en dos horas está en Aguadilla, o sea, se cruza Puerto Rico fácil, pero también la comunidad hispana o aquellos que nos están viendo en los Estados Unidos, fíjate bien el rostro de él, pata, pata, entrégate, tienes esa oportunidad. Los compañeros que elaboran en la división de arrestos especiales y extradiciones están tras tus pasos, sí, y estás en los más buscados, en la lista de los más buscados, que la puede ver también en la página de la Policía de Puerto Rico, de internet, en cualquier cuartel de la Policía de Puerto Rico, en los lobbies, en la parte donde está el retén, también está el cartelón donde está tu foto, y si saliste aquí en el programa Los Más Buscados Puerto Rico, créeme que ya te vieron en todo el planeta, te vieron en todo el planeta. Así que pata, tienes esa oportunidad, tienes derecho a un abogado, se garantizan tus derechos, y tienes derecho a que vayas al tribunal y te defiendas allá como puedas, pero tienes que entregarte. Y si usted sabe dónde se encuentra en estos momentos este individuo, comuníquese totalmente confidencial al 787-7930457. 787-7930457, repito, 787-793-0457. Totalmente confidencial, usted no puede, o sea, no tiene que dar su número telefónico, nada. Cualquier detalle, 247, puede llamar a ese número telefónico para dar información de dónde se puede encontrar este individuo y arrestarlo de inmediato, porque es una persona peligrosa y está en la calle cometiendo delitos todavía. Damas y caballeros, hablamos de esta persona con orden de arresto a nivel estatal, pero también tenemos los compañeros del U.S. Marshall, quien nos trae una información importante de esta persona con orden de arresto a nivel federal. ¿Quién es este individuo? ¿Qué hizo, Gustavo? Miguel, buenas noches. Este individuo fugitivo es J. Frank Quiñones Correa. J. Frank, como se le conoce, se le conoce en la calle como J. Frank. J. Frank fue parte de un pliego acusatorio federal en el cual se acusó sobre el narcotráfico, uso de armas, entre muchas otras áreas que vinculan el trasiego de drogas. J. Frank, también es uno de los top ten más buscados en el área de Puerto Rico para los U.S. Marshalls. Ese pliego acusatorio fue parte de una operación que se llama Street Sweeper. Esa operación era para desarticular una organización que se llamaba la ONU. La ONU, cuya era parte de esa organización, era la Organización de Narcotraficantes Unidos. El historial de esa organización fue que para el 2009, 2005, había muchas guerras en la calle, muchas organizaciones corriendo a la misma vez. Pues estos individuos se pusieron juntos y crearon un umbrella o un nombre completo, una organización en sí que todos se unieron y pues se hizo la organización más fuerte que había en Puerto Rico por ese tiempo. En 2015 se hace el pliego acusatorio, se arrestan 37, todavía quedan unos cuantos afares en cuyo él es uno de ellos. Esa organización es narcotráfico, hay numerosos asesinatos relacionados con ella y pues en el día de hoy se le pide al pueblo de Puerto Rico asistencia. Jay Frank está en la calle, está en el área de Bayamón, donde se creó esa organización. Se cree que puede estar también por el área de San Juan, Trujillo Alto. Todos los pueblos vecinos, si sepan alguna información, ya sea vieja o algún tipo de chisme, cualquier cosa que nos pueda ayudar, porque cualquier cosita, aunque sea a la mínima, nos pueda asistir a nosotros. Y se puede comunicarle a 787-766-6297 o al 939-475-6902. Atención, zona metropolitana, Bayamón, está allá al lado Cataño, Toa Baja, estoy hablando de los municipios que creo que no están viendo en otros lugares del planeta, Toa Baja, San Juan, la capital de Puerto Rico, Trujillo Alto, Carolina, bueno, parte de toda la zona metropolitana, un poco más hacia el centro, Corozal, Naranjito Comerío. Pero Puerto Rico es bien pequeño y ha pasado que si la persona cometió el delito o es de la zona de Humacagua, aparece por allá por Mayagüez, que es el otro lado de la isla. Pero atención, vean ustedes el rostro de este muchacho, jovencito también, aunque tiene 31 años. Su nombre, Jai Frank Quiñones Carrion. Pesa unos 160 libras, su estatura es de 5'5", su te es blanca, un muchacho joven de ojos color marrón y cabello negro. Ahí pues tienen una gorra, ¿verdad? Pero estas personas saben que están siendo buscadas por las autoridades y más a nivel federal. Imagínenselo con barba, con algún tipo de candado, bueno, disfrazado prácticamente, porque debe estar por ahí por la calle todavía dando vueltas y tumbos por ahí. Así que, Jai Frank, Jai Frank, sí, tú mismo, Jai Frank. Chico, entrégate. Tienes esa oportunidad, Jai Frank. Habla con un abogado. El USMarsher va a garantizar todos tus derechos porque tienes tus derechos también, Jai. Entrégate. Tienes esa oportunidad. ¿Usted sabe dónde se encuentra ahora mismo Jai Frank? Ahora mismo lo vio. Ayer lo vio. ¿A qué números telefónicos, compañero Gustavo, puede comunicarse a aquella persona? Confidencialmente para dar información. O sea, el confidencial 24-7, pues puede ser el 787-766-6297 o el 939-475-6902. 24 horas y es totalmente confidencial. ¿Anotaron los números telefónicos? Sí, el USMarsher. Importante. No es que usted arreste a la persona. Si la ve por la calle, si sabe dónde se encuentra, quién lo oculta, usted se va a comunicar con el USMarsher. Ellos comienzan la investigación y van entonces a dar con esta persona para que sea arrestada y cumpla por los derechos cometidos de esta persona. Así que ya lo saben. Estamos ahí, caballeros. Vamos a una pausa. Pero de Puerto Rico, pasamos al condado de Oceola, en la Florida, con el Sheriff Marcos López. No se vaya. De los más buscados, Puerto Rico. De vuelta a los más buscados, Puerto Rico. Gracias por su sintonía. Oiga, ¿vieron hace un rato los que tienen orden de arresto a nivel estatal, federal? ¿Anotaron los números telefónicos de negociados de la Policía de Puerto Rico, de arrestos especiales? ¿Anotaron los números telefónicos del USMarsher? Muy bien. Pues ahora que tenemos una gran cantidad de personas que nos siguen en las redes sociales y nos ven también por televisión y en YouTube allá en la Florida, pasamos con el Sheriff Marcos López, quien nos va a indicar qué pasó con este individuo, qué hizo. Así que adelante, Sheriff, con la información. Saludos, Miguel y mi gente en Puerto Rico. Hoy el más buscado es Joshua Francesi. Tiene una orden de arresto por su parte en el asesinato de la víctima. Él fue el que le dio el golpe a la víctima, mientras que el otro individuo le metió el tiro y lo mató. Ahora está la fuga. Cobarde, entrégate. La última vez que se vio este individuo en el área de Kissimmee, Orlando. Mide 5'9", 140 libras, pelo negro y ojo marrón. Ayúdenos a arrestar a esta rata y traerlo a la justicia. Esas charlatanerías aquí no las vamos a tolerar y no las vamos a aguantar. Tú te puedes ir corriendo, pero te vamos a encontrar. Entrégate, los policías en la calle te están buscando y la gente, la audiencia que ve esto, las confidencias de ellos, nos va a llevar a tu arresto. Necesitamos sus confidencias. Llamen al 1-800-423-8477 para sacar a este individuo peligroso de la calle. Gracias. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Puerto Rico. Ya vieron ustedes quién es el más buscado de esta semana. Si usted o alguien que usted conozca tiene alguna información, lláme de inmediato al 407-348-2222 o a la línea del crimen, el 1-800-423-8477. Recuerde que su llamada es totalmente confidencial y que usted puede llamar las 24 horas al día, los siete días de la semana. Y, señores, no piensen que pueden venir a este condado, cometer delitos y escapar. No, no, no. Donde quiera que usted vaya, por aire, tierra o mar, lo vamos a encontrar. Vamos a ver el siguiente caso de este hombre que fue capturado en Ohio. Veamos. Un asesino que pasó el año pasado, que pasó en la memoria del Café Lungo, donde ya hemos visto que hemos tenido varios problemas, pero poco a poco estamos arrestando y capturándolo, que están comiendo esos actos delincuentes. Conseguimos a Christopher Garrett y él estaba en Ohio, y gracias a la asistencia de los marshals, se arrestó y ya lo trajeron acá y ya está esperando empezar el juicio. Y, señores, lamentablemente, el pasado fin de semana sucedió un incidente, uno de esos casos donde siempre recalcamos que tenemos que controlar nuestras emociones y nuestra pasión para que no nuble la razón y llegar a cometer un delito. Vamos a ver el siguiente caso. El auto estaba en el aire y pudo alcanzar el vehículo y lo siguió hasta una residencia en Kissimmee. Y cuando el carro para, gente entra a la casa y otra gente van corriendo hacia un laguito que había y los vieron, observaron tirar un par de artículos en el agua que después fue descubrido que fue un arma de fuego que utilizaron en el crimen. Máximo es uno de la gente que le dimos los cargos por asesinar a la víctima. Él confesó que él fue el que mató a la víctima y tiró la arma de fuego adentro del lago. El otro individuo confesó que le agolpió a la víctima primero y le admitió que lo ayudó a irse en el carro a la fuga y el tiroteó el arma de fuego de él en el aire. Abasado en esta investigación, hemos dado los cargos de asesinato a Liam Nicholson, el principal asesinato en segundo grado, y Máximo Mercado lo cargaron con segundo grado asesinato. Y le damos gracias a todos los oficiales envueltos, el estado de la Florida, todos los detectives, el buen trabajo que han hecho para arrestar a estos individuos bastante rápido en como 48 horas. Ya vieron ustedes, señores, y hay que darle las gracias y reconocer el trabajo incansable de nuestros oficiales que en un fin de semana súper frío estaban hasta sumergidos en aguas muy frías para poder colectar la evidencia que era el arma. Así que un fuerte aplauso y gracias a nuestros oficiales. Y bueno, señores, siempre hemos dicho que usted no puede manejar en estado de embriaguez. Si usted va a beber, no maneje, pase la llave, porque en este condado, el sheriff Marcos López ha creado esta iniciativa que se llama El video de la alfombra verde del condado de Oceola, donde usted es la estrella si es capturado, arrestado por nuestros oficiales por estar manejando en estado de embriaguez. Así que vamos a ver de inmediato quiénes fueron los borrachitos del mes de diciembre. Veamos. Bienvenidos a la alfombra verde del alfombra verde del condado de Oceola Marcos López. Les presentamos los conductores arrestados este mes por manejar bajo la influencia, cor o sustancia. Estas personas fueron denomidas por nuestros oficiales, conduciendo en estado de embriaguez, por lo que recibieron la deshonra de estar en este episodio. Si no quieres ser una estrella en el episodio del próximo mes, no conduzcas borracho, si bebes, no manejes, mejor pasa la llave. Y señores, en muy buenas noticias, nuestras chicas de la Liga Atlética Policiaca este fin de semana estuvieron compitiendo en el Mundial de Flag Fútbol. Nuestro equipo ganó contra Canadá 6 a 0 y también vencieron al equipo de México 19 a 12. Estábamos muy orgullosos, señores, de nuestras chicas de la Liga Atlética Policiaca. Eso fue una iniciativa también creada por nuestro sheriff Marcos López. Y de paso, invitamos a que usted, si tiene algún familiar o algún amigo que tenga hijos y vivan en nuestro condado y les interese ser parte de dicha Liga Atlética Policiaca, pues que nos llamen de inmediato a Servicios a la Comunidad al número 407-348-1190. Y señores, también esta semana pasada recibimos nuevos miembros en nuestra familia. Nuestra casa se sigue llenando. Nuevos empleados juramentaron para trabajar en nuestra agencia, incluyendo a tres oficiales. Así que de paso también les recordamos que todo el año estamos contratando y que si usted conoce a alguien que viva acá, de igual forma, siempre manténgase al tanto en nuestra página web www.osteolacherif.org y verifique las oportunidades y si entienden que cualifiquen, pues que comiencen su proceso de aplicación. Y para finalizar, recuerden que mañana vamos a estar celebrando en nuestra casa, en nuestra agencia, la Independencia de India. Es un evento muy bonito para toda la comunidad. Es totalmente gratis. Comienza a las 12 y media. Así que usted dígale a sus amigos y familias que viven acá en el municipio 79 que vengan a nuestra casita y que compartan con nosotros durante ese día. Bueno, señores, ahora nos despedimos. No sin antes desearles un feliz fin de semana. Recordarles que si usted bebe, no maneje. Dios les bendice a todos. Y regresamos al estudio del Canal 6 en Puerto Rico con Miguel. ¿Vieron lo que mencionó el sheriff Marcos López? Este individuo tiene que ser arrestado de inmediato. Comuníquese. Sí, comuníquese con la oficina del sheriff allá en el condado de Oceola para arrestar a esta persona. Buen trabajo al equipo también allá del sheriff Marcos López, Nibia Rodríguez, a todos los compañeros de ley y orden en el estado de la Florida, en ese condado como tal, por el excelente trabajo que llevan allá en esa zona. Gracias al sheriff Marcos López. Dames y caballeros, hasta aquí esta edición. Los estaré viendo en la próxima de los más buscados Puerto Rico. ¡Suscríbete al canal!